Hoy queremos conocer un poquito más de la vida de Don Bosco, y es por ello que les invito a ver a nuestros invitados especiales en el día de hoy. ...una plácida mañana de primavera, todo es paz y tranquilidad, por eso es el paraíso, y como es sabido, el cielo está lleno de amigos. Hoy vamos a conocer a uno muy especial, a uno que tuvo muchos, pero muchos, muchos amigos. ¡Don Bosco! ¡Don Bosco! ¡Ven aquí, inmediatamente! Buenos días, Diosito. Mira, lo que pasa es que estamos jugando, y como no hay mucho espacio, hemos venido aquí, a tu jardín, a jugar un partido y... Claro, te empeñas en llenar el cielo de jóvenes, y luego además quieres que estén todo el día jugando, no sé, ah, no sé. ¿Pero si fuiste tú el que me encargó que trajera a todos los jóvenes? Claro que sí, yo sé muy bien que fui yo quien te encargué de esa tarea, pero para que lo educaras, no para que romperan todo, po, Juanito. Pero Diosito, con lo bueno que tú eres, ¿nos darías permiso? Es que son mis amigos. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Virgencita auxiliadora! ¡Por fin! ¡Ayúdame un poquito! Es que tú sabes que tengo muchos amigos, y estábamos jugando, entonces... Entonces, metí en el jardín de nuestro amado paraíso, lleno de cosas, todo desordenado, con tantos amigos que tiene Juanito Bosco. Pero, a ver, todos sabemos que Juanito está acá con todos los amigos, porque han cumplido todo lo que tú has dicho, Diosito. Sí, donde estés, hemos cumplido todo. Ser personas amigables, buenas... A ver, Diosito, ¿por qué no dejas que Juanito juegue con los amigos? Así, yo te prometo que te ayudaré a ordenar todo, todo en el jardín del paraíso, donde todos vamos a llegar, los niños que están en la casa igual van a llegar. Está bien, está bien. Tienes razón. Yo, entonces, seguiré con mis quehaceres. Por favor, me dejan todo muy ordenado, ¿ya? Sí, sí, sí. Sí, claro, no te preocupes. No te preocupes, vamos a dejar todo ordenadito. ¡Chau, chau! Uf, gracias, Virgencita, por ayudarme. Estaba tan nervioso. Sí, Juanito, no te preocupes. Lo importante es que cumplamos lo que él nos dijo, lo que le prometimos a Diosito. Sí, 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 no se preocupe. Mire quién viene ahí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿De dónde vienen? Eh, eh, lo que pasa es que tenemos un pequeño problemita con Domingo. Eh, sí, don Bosco. Es que parece que hicimos algo indebido. ¿Qué hicieron? Eh, resulta que estamos jugando a la pelota. Y pasamos a romper algo. ¿Qué? Sí, sí, lo siento. No fue nuestra intención. Ya, ya, tranquilos. Todo tiene solución. Es cosa que conversemos con Diosito. Y listo. Lo importante es que seamos honestos y no vayamos con mentiras. Como los niños en la casa nos dicen mentiras. Eso no le gusta a Diosito de nuestra parte. ¿Tú crees, virgencita? Sí, ¿cómo no? Entonces, si es así, nosotros vamos a ir a hablar y decir todo lo que pasó. No, 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 no. ¿A dónde van? No, no. Yo me encargo. Ustedes son mis amigos. Y es lo mínimo que puedo hacer por mis amigos. ¿En serio, Juanito? Sí, es lo que corresponde. Juanito siempre ha dado todo por sus amigos. Y no me cabe a duda que ahora lo haría por ustedes también, queridos amigos. La amistad es un don. Que se debe cuidar en el trato, en la cercanía con los amigos. Se debe practicar todos los días sin esperar nada a cambio. Gracias, Don Bosco, por ser nuestro amigo. Sí. Sí. Gracias, Domingo. Gracias, Mayn. Recuerden que yo entre ustedes me siento bien. Vayan y sigan jugando. Gracias. Gracias. Chao. Adiós. Juanito, ¿quieres que te acompañe a hablar con Diosito? No, madre mía. No es necesario. Ve a cuidar de mi amigo mejor. Muy bien. Hoy día me siento orgullosa de ti. Tienes un 7. Nos vemos en un rato más. Gracias. Nos vemos. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Aló, Diosito. ¿Estás por ahí? Aló, Dios. Por favor, aparece. Necesito hablar con usted. Sí, aquí estoy, Juanito. ¿Cómo estás? Hola. Bien. No tan bien. ¿Qué pasó, Juanito? A ver, ¿qué pasó? Resulta que debo decirle algo importante que pasó con mis amigos. Ay, mi querido Juanito Bosco. Ya me enteré de lo que pasó. Tú sabes que yo soy Dios y todo lo sé. Disculpe, por favor. Mis amigos no querían hacer eso. Tranquilo, Juan. Tranquilo. No es necesario que digas nada más. ¿Sabes? Cada día que pasa me sorprendes. Porque tú llevas tu vida y, sobre todo, cuidas y quieres a tus amigos. Has seguido muy bien lo que mi hijo Jesús dijo aquí en la tierra. He venido a ser amigos. Uh, ¿de verdad piensas eso, querido Dios? Claro que sí. Lo pienso y lo siento en tu corazón. Tú vibras y contagias amistad y te lo agradezco mucho porque has sido ejemplo para muchos. Muchísimas gracias, Diosito, por tus palabras. Y ahora, adivina. Ve a jugar con tus amigos y no olvides que la santidad consiste en estar siempre alegres. Así es. Oye, pero creo que esa frase la he escuchado antes. No te preocupes, no te preocupes. Sí, da lo mismo. Acá en el paraíso disfrutamos mucho gracias a ti. Y todos quienes cuidan de este hermoso lugar. Nos vemos, Diosito. Chau, chau. Chau, chau. Cuídate y traten de no romper nada más, por favorcito. Cuídense. Sí, no te preocupes. Chau, chau. Chau, chau. Realmente, Juanito Bosco es el señor de los amigos. Chau, niño. Chau.